Loal K Me llama Dale Hoy pude ver por el espejo Cómo te marchabas sin decir adiós Sin decir nada Cómo decirte lo que siento Cómo explicarte que no puedo que me caiga Cuando pienso que no te amo, no te quiero y luego Ven, tómame tus brazos, no me alejes Ven, tómame tus brazos, no me dejes Dame las caricias que me llevan Termina este infierno con solo un beso Dame ese calor que hay en tu cuerpo Dame la historia que llevas escrita en la piel Déjame decirte que no puedo Porque en tus brazos yo vivo y sin tus brazos muero Déjame pedirte un poco más Si quieres irte mañana te irás Pero hoy, dame más No sé que he perdido tanto tiempo Sí que he perdido tanto tiempo Si vuelve yo te invito a mis besos, mis abrazos, mis silencios Ser reto, ser tu esclava, ser tu dueña Ven, tómame tus brazos, no te alejes Ven, tómame tus brazos, no me tejes Dame las caricias que te quedan Termines de infierno con solo un beso Dame ese calor que hay en tu cuerpo Dame la historia que llevas escrita en la piel Déjame decirte que no puedo Porque en tus brazos yo vivo y sin tus brazos muero Déjame pedirte un poco más Si quieres irte mañana te irás No voy sin nada de paz Déjame decirte que no puedo Porque en tus brazos yo vivo y sin tus brazos muero Déjame pedirte un poco más Si quieres irte mañana te irás Cause en tus brazos muero C yearning de infierno con solo un beso Em dry deixame iríste makan uón Cuaritativa las caricias que te ayudan Listo con solo un beso Gracias